Cara radiante bonita, este es el vino que estoy preparando para ti, para nuestro encuentro. Solamente trituré la uva con mi propia mano. Y bueno, este solamente tiene un día de fermentación. En Italia lo dejan tres o cuatro días y por supuesto que hacen grandes cantidades. Lo trituran en máquinas, luego lo dejan en una caneca grande, lo tapan con una frazada de algodón y lo están moviendo cada rato. Al tercer o sexto día depende el grado de fermentación que quieran. Entonces lo prensan y lo empacan al vacío. Yo solamente lo dejé un día. En Colombia en las recetas que he visto les echan azúcar, por eso quedan esos vinos como una retama de dulce. Los caseros, ¿no? Estoy hablando de eso. Este no tiene nada de azúcar, es solo el jugo de la uva fermentado, o sea, el vino, 100%. ¿Para qué brindemos? La radiante bonita. Dime quién te ama tanto. Luego lo empaco. ¡Wow! 100% resveratral. Bendecida con toda clase de bendición. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.